Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya te sufrí y lloré Por el frío, en el ayer, ya os olvidé Ya os olvidé, ya os olvidé Tengo una vida, un feliz, y amo y me amas Que nunca más estaré Sola y triste otra vez En el ayer, ya os olvidé, ya os olvidé Tengo una plaza, un feliz, y amo y me amas Y ya os olvidé, ya os olvidé Ya os olvidé, ya os olvidé, ya os olvidé Ya os olvidé, ya os olvidé Tengo una plaza, un feliz, y amo y me amas Y ya os olvidé, ya os olvidé, ya os olvidé Qué feliz estoy Ya todo el finato, ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós